El Bitcoin es una moneda de curso legal en el país, pero ante su naturaleza, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, señala la necesidad de establecer una normativa para regular las donaciones de privados en criptomoneda hacia los partidos políticos en una contienda electoral. La propuesta básicamente que yo he formulado no pretende señalar de que no debamos de cumplir con la ley que regula precisamente esta criptomoneda, sino que más bien cómo el Tribunal Supremo Electoral va a ejercer control sobre esta nueva fuente de financiamiento de los partidos políticos. Y esto obviamente de que está regulado tanto en el tema del colón como del dólar y por consiguiente es necesario a su juicio regular este procedimiento. Pero además de buscar una actualización al código electoral, la propuesta busca evitar transferencias ilegales de fuentes no identificadas. El problema con el Bitcoin es que al hablar con los expertos informáticos nos dicen de que los datos o esas fuentes no son trazables. Es decir, el partido político nos tiene que informar a nosotros de qué fuente recibió ese dinero y hasta ahora era en dólares. El problema es que como están prohibidas las donaciones anónimas y el dato o esa donación no es trazable en ese espectro, si quiere, informático en donde se realizan, ¿verdad? Perfectamente el partido podría no decirle al tribunal he recibido esta donación. Indistintamente que los fondos sean domésticos o sea, o provengan del exterior, el Tribunal Supremo Electoral tiene la responsabilidad de verificar y fiscalizar que esos fondos provengan primero de actos lícitos y también conocer pues el presupuesto que cada uno de los partidos políticos maneja para el financiamiento de sus respectivas campañas. El artículo 64 de la Ley de Partidos Políticos establece que toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada en el momento de su recepción, mediante comprobante expedido por el partido político. Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son anónimas. Algunos diputados se muestran de acuerdo con que el organismo colegiado regule las donaciones en Bitcoin que podrían recibir los partidos políticos. El tribunal es el que debe regularlo, sea estas donaciones en cualquier moneda de curso legal, solo que ahora tenemos una adicional, sea en Colón, en dólar o ahora en Bitcoin, el tribunal lo debe de hacer. Además, para el magistrado propietario Noel Orellana, esto forma parte de los esfuerzos por sentar las bases de un nuevo código electoral. Que ya el código electoral está muy desfasado y a data de 10, 11 años de vigencia. Y por consiguiente, hay muchas disposiciones del contenido de este que ya no se adecúan a la realidad que vive el país. Y por consiguiente, inclusive, hemos considerado la posibilidad de, al menos, dejar sentadas las bases o un nuevo proyecto de código electoral para que sea presentado a la Asamblea Legislativa. Walter Ulloa, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.